Vamos a ver cómo anduvo la movida. Tenemos déficit. A ver. Entrada 25. Y nos llevamos 5. 4, 3, 8, 6. Estábamos en 18. 4, 5, 4, 3, 2. Y nos llevamos 10. Pero como se va a notar, mejor ponemos los 10 y nos llevamos 20. 4, 3, 8, 18, 23. Pero por las dudas, para que no haya huellas.